de su radar. En este momento las noticias más importantes serán calificadas a nuestro a nuestro estilo. El mañanero presenta lo bueno, lo malo, lo malo, y lo feo. Recuerda que lo bueno, lo malo, y lo feo llega gracias al doctor Núñez Santana, ese mismo del balón gástrico que puede transformar tu vida y que sea tu meta número uno de este año para que la cumpla. ¿Ya cuántos años van que no la ha cumplido? Bueno, pues este este sí es el de verdad, el veinticuatro, así que ya lo sabe y arrancamos con lo aclaratorio. Lo aclaratorio. El Banco Central ayer, yo creo que la suerte era que no fue a la hora de cerrar, pues a la hora de cerrar tienen que abrir de nuevo. Sí, porque tú sabes que hay cosas que suceden, y si no tienes que informar que hay que devolverse. Si hubiese sido a las cuatro y media que están cerrando, tienen que abrir otra vez. Para atrás como me conllazo. Le dio un chispeo a Google y puso el dólar más bajito que la cintura de chimbalo. No tiró. Lo puso a treinta y tres. No tiró en el piso, pues. Y del Banco Central y el vuelo para atrás, muchachos, paralicen todo, y vamos a a a normalizar. Vuelvo y repito, es normal que un sistema tecnológico, chipe un día, eso es como las redes sociales, eso es como todo. Claro. Vaya siempre a la fuente oficial y el banco dejó muy claro de que la tasa estaba a cincuenta y ocho punto sesenta y tres, que era la tasa actual. Sí. Y que no tenía ninguna variación. Ustedes saben que si hay dos cosas que mueven al país, es un temblor de tierra. Bueno. Y una vaina de dólares. Pero yo me enteré de gente que tenía dólares que estaban agachados. Sí, sí. A mí me llamó gente. Llorando. Llorando. Llorando gritos. Yo decía, ah, pues tú tienes dólares. Yo me asusté. No, pero entonces los tigres se dieron cuenta que era falso, porque como había supuestamente bajado, todo el mundo dice que vamos a comprar dólares. Cuando fueron a hacer el cambio en la aplicación. Muchacho. Que vieron todos esos cuartos, diablo. Y no te quedé bajando. Yo fui a Chile y le pagué el crin todo el año en pana que les debía. Ah, velo ahí. Mi mamá y mi hermano me llamaron. Y tú no quieres aclaración. No, yo se lo pagué. Fulano, ¿cuánto yo tengo? 400 dólares. No te importa la noticia. Y le mandé el crin y el dijo, diablo, ¿cuánto eso en peso? Tanto. Está bien, deposítalo. Se lo deposité. Toma. Díache. Sin aclaración, tú no puedes aclaración. Él me llamó anoche, no sé para qué no le cogí la llamada. Yo en verdad, no sé, yo estaba ocupado. Era para darte las gracias, negro. No es que me estoy negando a hablar con él. No, pero estaba ocupado. No, no. Estaba ocupado. Así que ya lo saben, la tasa se mantiene igual y como siempre lo hemos dicho, al momento de cosas como esta, vaya a página oficial donde usted va a encontrar una información que sí se puede dar, porque incluso lo más lamentable es que medios de comunicación se hicieron eco de eso. Sí. Hay que tener mucho cuidado porque un medio representa una fuente que por lo regular la gente dicen esto se puede creer. Vayan a la fuente. Exacto. ¡Lo juzgue usted! Vamos a ver qué es lo que es. Eddie aquí, pero está fuerte y mal. Dice Portes, si el Ministerio Público le da una oportunidad a Ledesma, podría obtener el dinero para devolverlo a las víctimas de estafa inmobiliaria. Ay, Dios mío. Ledesma es el ingeniero. No, pero ingeniero. Que estafó a varias personas. El dueño de la constructora. Exactamente. Que insultó a varias personas que confrontó y enfrentó en todos los términos a las personas que hicieron un esfuerzo extraordinario para comprar sus viviendas y él se robó el dinero. Ha tenido todas las oportunidades de cumplir, de hacer acuerdos, de dar el frente y lo que ha hecho es bravuconear. Pero como le pasa a todos los bravos, menos a los bravos de Atlanta, cuando usted llega allí a la chirola, la boca se pone chiquitica para no decir otra cosa. Pero yo, a mí me sorprendió la, esas declaraciones de nuestro hermano Feli Porte, porque incluso Feli Porte estuvo aquí y explicó que estaban todas las condiciones dadas para la persona que no quería seguir en el proyecto, devolverle su dinero. Y eso hace como tres meses. Sí. Sí. Eso se lo devolvió. Entonces, entonces me extraña que si le dieran el tiempo, nuestro hermano Feli, que no tiene la culpa, es un cliente. No, él está haciendo su trabajo. Claro. Él está haciendo su trabajo, pero yo creo que tres meses es un tiempo prudente, por lo menos, y yo te aseguro a ti, que si esa persona hubiesen recibido la noticia de que mira, ok, che, te vamos a devolver el dinero, no van a querellarse. O ni siquiera eso. Si es la forma. Mira, mi hermano, yo me metí en varios edificios al mismo tiempo, estoy complicado, pasa por aquí, vamos a hacer un acuerdo. Cuando termine el edificio, te voy a dar un parqueo más, vamos a buscarle la vuelta. No, a lo que tú quieras. Exacto. Hay que tener problemas. ¿Qué dinero? Dime, tira pa'lante. Yo tengo mi gente, fue la forma, entonces. Sí, fue la forma que le afectó a él. Al licenciado Félix Porte, nuestro amigo Félix Porte, como dijo Isabra, es de la casa, pero eso sí se siente como mantequilla, dije, cuando yo se la voy a pagar, hermano, si usted no pagó suelto y tuvieron que meterlo preso. Exacto. Entonces no me diga a mí que usted tuvo oportunidad, teníamos tres meses hablando del tema. Y había un problema con el caso de mantequilla porque él no tenía un peso cuando estaba suelto, lo consiguió preso. Pero oye la diferencia, oye la diferencia, que mantequilla no se le cuadró a nadie. Mantequilla todo el tiempo ha estado por abajito. Este no, este un comes hombre. Mantequilla se abonó en 021, jugando un palet de 500. A ver si le pagaba a dos gente. Para que se regara. Para que se regara. Él está pagando, como hizo Telefri, cuando engañó a mucha gente de escuela, le pagaron como a dos y ya tú sabes, están pagando, están pagando. Yo le conté a ustedes de Telefri, del pan amigo que se me sentó aquí en la emisora. Ajá. Tú vas a pasar toda la vida al lado de Hochi, haciéndolo. Mira, Telefri, yo no, yo entiendo. Te tengo en el negocio. Te refiero a que estaba aquí en la tiragente con 27, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ese era. Porque él estaba cerca y venía, tú te vas a seguir. Cuando el prototó Telefri nos encontramos en una bomba, él me echó la gasolina. Ya tú sabes. Lo, tú, no sé cómo llamarlo, lo turbio, diríamos. Esta mañana amanecimos con una neblina. Ay sí. Aquí se ve poco eso. O sea, por lo menos aquí en Santo Domingo. Y cuando este tipo de cosas pasan, ahí estamos viendo el video, no es que tenía el teléfono empañado. Era así que se veía. De hecho, se ve más claro ahí. De todos nosotros llegamos así aquí. Yo estaba mirando y consultando al gurú, que siempre me encanta verlo. A Suriel. Claro que sí. Y yo vi que el día de ayer él había puesto, chicos, por favor, si pueden ponerme las historias, donde él decía el Frente Frío, más lo del polvo del Sahara. Del Sahara, inesperado. Exactamente. Y de hecho, él lo detalló. Ahí está. Ahí lo detalló incluso, tú ves. En el otro se ve cuando él detalla por día. Parece un camello eso. Parece un camello. Parece un camello. Ahí está. Entonces, para nosotros es como raro encontrarnos con esto. Imagínate en Domingo, sí. Exacto. Yo me limpié. Le puse el limpia vidrio al carro. Y yo, pero soy yo que estoy viendo mal. Y yo, no, efectivamente, estaba todo en neblinas. Creo que el polvo del Sahara salió bebé y anda desorientado. Sí. Porque esta fuere fecha. Sí. ¿Cuántos polvos tenemos lágrimas? Eso no es el polvo del Sahara. Bueno, yo. Sí, él dijo que sí. Ahí lo dice. Lo dijo, pero ¿y por qué tanto? Y dice que está fuera de temporada. Señora, eso es una clara prueba y señal de que estamos complicándonos todos los días con el tema del medio ambiente. Y eso es un indicativo de que si este año pasan fenómenos naturales, ya comenzamos el año con algo fuera de temporada. Pero eso se controla, ¿verdad, Ivonne? ¿Eso lo manipula? No, esa no. El polvo del Sahara, ¿no? La lluvia. La lluvia. La manipula los temblores. Los temblores. Los temblores. En realidad fue creada para los lugares donde casi no llueve y todo eso para ayudar. Pero en Asa no lo sabe. No, no ha llegado el boletín. En Asa no lo sabe. ¿Qué le ha señalado el boletín? Bueno, pero no ha llegado el boletín. Me imagino que puede crear lluvias, pero me imagino que no puede controlar las que son naturales. También. No, porque eso no. El jab hace todo. No, no, no. Porque tampoco es que cada vez que llueve tenga que ser jab. No, no, no. Deja tu ignorancia. Deja tu ignorancia. Si te llevan, te amarran. No, lo que hemos dejado de ciencia. Busquen el harp. Bueno, no dice harp, pero es harp con H. Arp. Estas son las iniciales. Arp con doble A. A-R-P. Señor, no me lo estoy inventando. Yo pensaba que tenía los lentes empañados esta mañana. Lo caliente. Lo caliente. Lo hervío. Miren una cosa. Ya ha pasado varias veces lo que hubo un incendio nuevamente en las tejerenas. Y 14 negocios fueron afectados por, aparentemente fue un cilindro de gas de una de las cocinas, de uno de los lugares que hay en las terrenas que la gente comparte y la pasan muy bien. Pero está pasando algo. Miren, esa área ya ha pasado como tres veces incendios. O sea, el año pasado pasó lo mismo. Que un negocio se incendió y afectó a otros negocios porque está uno al lado del otro. Pero mi gente, yo quisiera que así mismo como el crecimiento turístico está muy bueno en el país, también nos enfoquemos también en la parte de la seguridad turística. ¿A qué me refiero? Existe polituro. Está muy bien el polituro. Y lo abastecen de motocicletas y los motores y hasta carritos de golf vienen. Está muy bien eso. Pero la parte de la prevención y seguridad de los bomberos, defensa civil, es importante que se apriete en Punta Cana, se apriete en Juan Doblio, en Boca Chica, en Verón, en Miches, en Puerto Plata, en Samaná, en Tejrenas. ¿Por qué? Son áreas turísticas importantes. Ahora Cabo Rojo también, que está muy bueno eso por allá. Es importante que vayan, ¿cómo está el cuerpo de bomberos por aquí? Y cuando tú vas a los cuerpos de bomberos, que es área turística del país, están carentes de muchas cosas. Entonces, nuevamente tú ves a los municipios del área que van al mar, sacan agua, va para acá el fuego, que es muy linda la unión. Pero en verdad, no tampa eso. Pero no debería ser. Bueno, ni da. Nadie ha apagado un incendio en una playa. Acoba del mar. Acoba está solido. Entonces, eso me preocupa un poquito. Y vamos a enfocarnos también en esa parte de mejorar. Y además, muchachos, a los turistas mochileros tienden. Es parte de que van al cuerpo de bomberos a tomarse fotos de parte del conocimiento del área. Y si tú vas a un cuerpo de bomberos, tú dices, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Y esta choza. Está fuerte. Vamos a mejorar esa parte. Vamos a mejorar esa parte. Y con respecto a eso de decir incendio de ahí, van. En el 2015 pasó. Porque yo no conocí en el 2015 con mi familia. Y meses después, se incendió. Cuando eran de madera. Se fue arreglando. Se han ido arreglando varias veces. Después que se arreglen, tienes que darle seguimiento. Porque eso es un cilindro. Esos cilindros en mal estado. Mal manipulado. Porque no puede ser que suceda a cada rato. Exacto, exacto. Y la misma zona. O sea, no puede ser coincidencia. Lo, 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 lo. ¿Lo qué? Lo sorprendente. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Lo increíble? Como dijo Remolacha. Descarado. Como dijo Remolacha a la página. El primer foe del año. Oh. Ay, ay, año. Del presidente de la república. Ay, lo vi. A Dionis Sánchez. Ay, Dios mío, ¿qué hizo? Dionis Sánchez se ha pasado. El gobierno entero mandándole fuego al presidente. El presidente. Ah. Fó ayer. Entonces, le ha caído el presidente, que él no debió, que esto, que lo otro. Pero, señores, la gente se olvida que el presidente es un ser humano. Claro. Que puede coger cuerda con un agente y jartarse de un agente. Y él no lo ofendió. No. Él no le dijo, no puede estar aquí. El senador de la provincia, que tiene que estar, debe estar ahí, se respetó su jerarquía, estaba en primera fila. Y el presidente le hizo un foe, que mucha gente entendió correcto, otros entendieron que es incorrecto. Pero yo creo que si usted se pasa el año entero, eso es como los proyectos de redes sociales. Dando piña. Dando piña el año entero, cuando se ve que le dé un abrazo. No, 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 hermano. Mire, usted no es el presidente, usted es el senador, cada quien por su lado siga con su vida. Entiendo yo que el presidente como que se me dio ese jarto de Dionis Sánchez, le hizo el foe. No es que estoy diciendo que estaba bien, sino es que. Que es un ser humano. El presidente es un ser humano que coge cuerda. Pero oye, Correa, tengo la información, y ayer incluso, creo que el maestro Julio Martínez Pozo también se hizo eco de eso, que lo sucedido en el video es una percepción desde donde se enfoca. Paso a explicar. El corte se ve que el presidente no lo saluda. Sí. Pero ya el presidente lo había saludado. No, no, el corte que se ve, el presidente se refiere a él. No se escucha lo que le dice, le hace así, no le puedo haber dicho, se dio aunque te opusiste. No, pero lo que te digo es que antes de eso, los presentes que estaban ahí confirmaron que el presidente fue y le dio un saludo afectuoso, que en el momento que iba a grabar parece que ya el presidente iba en movimiento, y lo que se ve es que lo deja tendido. O sea, lo deja como, 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 como un benguau. Exacto. Ya se saluda y voy pa'l otro. Exacto. Es como algo así. Pero, pero sería bueno que Dione de hoy una rueda de prensa, porque acuérdate, el foco que le hicieron al de Lor Carrizo, que tuvo que salir del partido. O sea, cualquiera no quiere que se le pegue ese foco. No, es que Dione. Ese foco, no, ese foco. Ese foco. Ese foco. Pero aún tú siendo de la oposición, tú eres la representación de un pueblo donde va el presidente y se construye algo. Al de los Alcarrizo, ¿no fue que todo el mundo iba de blanco y fue con desrosado? No, le hicieron un desrosado para dejarlo fuera. Le dijeron, loco, desrosado, mañana. Y en la foto no lo dejaron entrar. Para que no te den la foto. No lo dejaron entrar en la foto. Mira, lo esperadamente bueno. ¿Qué pasó? Ya que estamos hablando de turismo y de la zona del sur, hay que destacar que en el día de ayer se inauguró el puerto de Cabo Rojo. ¿Por qué digo esperado? Porque todo el que es del sur, a mí me consta porque yo soy de allá y mi papá también, todo el que es del sur ha tenido toda su vida esperando porque el turismo se explote en esa dirección. Y ayer, en el que el inaugurado puerto de Cabo Rojo se recibieron 2.555 cruceristas que llegaron a Cabo Rojo. Ya para el 2025, según números del Ministerio de Turismo, se proyectan unos 350.000 turistas o sea que qué bueno, ojalá y toda el área del sur pueda seguir siendo explorada y explotada en Buenalit para el turismo. Ay, Barahona se está desperdiciando, señor. Barahona es un paraíso. Hermoso. Y como de los puertos, sí, hace muchos años. Que por cierto, se proyecta para el 2026 la cantidad de un millón de cruceristas en Cabo Rojo. Excelente. Y para el 2025 se esperan 350.000. De mucha zona para nuestro país que vive prácticamente del turismo. Y hay mucha gente del turismo, perdón, hotelero, que no son muy pro turismo de crucero porque entiendes que esa gente... Es un hotel crucero, un hotel ambulante. Sí, pero señores... Sí, pero tú tenés cuatro horas, dos veces, cuatro veces a la semana, 100.000 gente en el pueblo gastando, porque ayuda a crucero, y en todos los pueblos yo gastamos que sea 30 dólares. Claro, eso se dinamiza todo ahí. Tiene la gran ventaja de que, primero, es un dinero que se riega en efectivo. En efectivo. En efectivo. Y rápido. Eso es. Nos remontamos, compramos y nos vamos. Exacto. Y también otras cosas. Los hoteleros que nos dan ayuda, hay unos que se repartan para el pueblo también. ¿Y qué? Así es. No, lo que pasa es que el pueblo tiene que tener una dinámica de entretenimiento, de oferta. Ah, ya. Como pasa en Puerto Plata. Y se va a desarrollar ahora muchísimo más con eso. ¡Lo novedoso! ¡Guánzalo! Señores, la cédula va a tener cambios. Va a tener cambios si es que la cédula actual va a ser sustituida después de las elecciones. Ahora mismo tenemos una cédula con plástico que es deslaminable, es decir, que sus elementos pueden ser separados. No tiene chip y no es electrónica. La que vamos a tener está siendo utilizada también en Estados Unidos, el material en Reino Unido, en Finlandia, México, Ecuador. O sea, que nos vamos a poner a nivel de grandes potencias. Y esta cédula va a tener otros materiales. El material es gafrado y efectos grabados. Y va a tener tres veces la foto de nosotros. La cédula actual. La va a tener donde la tiene siempre, abajo en el mapita y también atrás. A mí me dio mucha risa ayer. La indignación de Twitter es que si la joven que sale en la foto no representa a nosotros. Mi amor, pero a Marileide y Paulino tú querías que pusieran. Pero qué importancia tiene. Porque aquí no hay una muestra a Duarte. Porque aquí no hay una mujer que pueda ser así. No tienen nada que ver. Tenían que poner a Duarte. Eso es una muestra que en sí no es la foto lo importante. Lo importante son los detalles. A ver, voy a estar contento, José Laluz. ¿Por qué? Porque José Laluz tiene toda la vida diciendo, esta cédula bruta que tenemos nosotros. Entonces, esta es una cédula inteligente. Y vos, preocúpate, que después de aquí para el chique vamos. No, porque ya trae un chique. Ya trae un chique. Pero no trae las cédulas o nada. ¿Cuántas cosas con chip uno no usa? Acuérdate que ya con la vacuna tenemos un chip. Exacto. No, no, no. En la vacuna no había chip. No, no. El que cree eso es un ignorante. En la vacuna no había chip. Te vamos a poner chip. En la vacuna no había ningún chip. Siempre es bueno que paguen su plan de teléfono, que eso es más importante todavía. Seguimos con el mañanero. Cuando apenas iban por su principio, ya el mañanero era el final. Y en lo futuro controle su carácter. El mañanero. Lo nuevo es lo mejor.